Un usuario de la plataforma TikTok subió un breve clip en donde se observa a su miss dar una breve enseñanza del idioma anglosajón. Durante la sesión, la docente corrigió a algunos alumnos que respondían de manera incorrecta. El suceso enamoró a miles de internautas, mismos que viralizaron el suceso que ya cuenta con más de 800.000 reproducciones en la aplicación. Nombre de la profesora, yo pensé que actuaban, no pensé que fuera una profesora de verdad. Siempre las de inglés, somos las más bonitas. O, esa es la motivación que quiero para seguir con mis estudios, son algunos de los comentarios realizados por los internautas. Después de la popularización del hecho, los usuarios descubrieron que todo se trató de un montaje realizado para un video musical. Pese a esto, los jóvenes no dudaron en buscar su perfil de la aplicación china para consumir el material que se sube. Fami es el nombre de la implicada, quien constantemente graba cómo es su día a día y asimismo muestra su don para bailar las diversas canciones que están de moda. La dama cuenta con más de un millón y medio de seguidores y ya supera las 7 millones de reacciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!